En lo que va de la contingencia por el coronavirus, la Secretaría de Fomento Turístico del Estado ha participado al lado de diferentes líderes de la industria en seminarios en línea, como Turismo en Tiempos de COVID-19 y a Futuro, La Realidad del Sector Turismo ante el COVID-19, en los que se compartió interesantes reflexiones sobre el futuro del sector. La titular de la dependencia, Michelle Friedman Hirsch, intervino en el Foro Turismo en Tiempos de COVID-19 y a Futuro, que organizó la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, al lado de sus homólogos de Baja California Sur, Tamaulipas y Quintana Roo, Luis Humberto Araiza, Fernando Oliveira Rocha y Marisol Venegas Pérez, respectivamente. Durante este evento virtual, la funcionaria expuso que la pandemia dejara pérdidas entre 300.000 y 450.000 millones de dólares en ingresos por turismo internacional, casi un tercio del billón y medio de dólares generados en el mundo, según la Organización Mundial del Turismo. A su vez, el Consejo Nacional Empresarial Turístico estima que la crisis dejará el cierre de al menos 1.143 hoteles de cadena y la posible desaparición de 450.000 microempresas. Durante el foro, se recordó que el turismo es la tercera fuente de divisas del país y representa el 8.7% del PIB, generando más de 4.2 millones de empleos directos. Las y los participantes coincidieron en que las tendencias después del COVID-19 serán destinos cercanos y sanitizados, con servicios digitalizados, opciones basadas en la sustentabilidad y sitios que respeten el medio ambiente y la inclusión, fortaleciendo productos con identidad cultural, no división.